¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Geeknight Games, un nuevo top 5. ¡Así es, Aldo! Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del top 5 juegos evocativos. ¿Pero qué entendemos por evocativos? Evocativos, teníamos una palabra que en inglés le dicen flavorful, un juego que tiene mucho flavor, quiere decir que son juegos que la temática va muy en par con las reglas, ¿cierto? Con las reglas, con el arte, con todo, o sea, que es una experiencia completa, por así decirlo. Así es, por ejemplo, juegos abstractos, bueno, en esta lista no los vas a tener. No, es muy raro que un juego abstracto sea fiel a un tema. Así es, y también muchos euros, que como que primero son las mecánicas y luego la ambientación como que llega hasta eso. Así es, es como la broma de los pick and delivery, ¿no? Que puede caer en cualquier euro. Así es, muchos euros como mis favoritos de Stephen Fenn, pues en esta lista, pues probablemente sí. Aldo, no sé si nos quieras explicar para las personas que es la primera vez que nos ven, ¿cómo hacemos este top 5? Así es, bueno, entonces lo que tenemos es que Josh tiene su lista, yo tengo mi lista, nadie conoce la lista del otro, y vamos a revelarla aquí, y entre los dos vamos a tratar de discutir el pros, contras de cada juego para llegar a un solo top 5, el top 5 de Geeknight Games. Así es, entonces, no sé, ¿cómo hiciste tu lista? ¿En qué te basaste? Estaba tratando de ver juegos justamente eso, que todas las reglas, o la mayoría de las reglas, o la mayoría de los elementos, estuvieran hilados con la mecánica, que tuvieran que ver con ello. Ok, sí. Fíjate que a mí me costó muchísimo. Descubrí que muchos de mis juegos me gustan precisamente porque me encanta la temática, ya sea porque es original, o porque el mismo tema me gusta mucho. Sí tuve mucho conflicto, pero creo que los 5 juegos que escogí son los que más me siento identificado yo con el tema. Ya veremos cómo está. Ok, ¿alguna predicción que tengas para este video? Que si coincidimos, va a ser en 1. No creo que tengamos mucha coincidencia, la verdad. Va a estar interesante. ¿Te parece si comienzo? Adelante. Entonces, el número 5, Dead of Winter. Ok, sí, lo imaginaba. Número 4, Beauty Culture. Ah, ok. Número 3, Flashpoint. Rescate. Sí, ese era el que estaba acá y seguro que lo tenías. Número 2, Adrenaline. Y número 1, Flambuish. Flambuish. De verdad, no pusiste uno que yo creí que pondrías, pero bueno. Ahí te va mi top 5, no tenemos mucha coincidencia. Ok. Mi número 5 es Luchador. Ok. Mi número 4 es Eldritch Horror. Ajá. Número 3, Beauty Culture. Ok. Número 2, Pandemic Legacy. Ajá. Y el número 1, Hit Set a Row. O Hit Set a Row. Ajá, ok. Sí, entonces no tenemos como que mucha coincidencia, ¿no? Sí, no hay muchos que nada más coincidimos en uno. En Beauty Culture, ¿no? ¿Te parece si hablamos un poquito de ese juego? Para sacarlo ya del tema que es el que tenemos en común. Ok, de hecho lo mencionamos un poquito, ¿no? Lo hemos mencionado. Es un juego que nos gusta mucho. En este juego cada quien tiene su granja. O bueno, su viñedo. Y estás tratando de producir vino. Entonces, primero, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, cultivar tus uvas. Comprar tus uvas. Cultivarlas. Luego cosecharlas. Y luego ya, por fin, producirlas. Producirlas en vino. Añejarlo. Y finalmente venderlo, ¿no? Venderlo, así es. Tienes unas órdenes. Entonces, de todos los euros, al menos de los que he jugado, me parece que este es el más... El que más flavor tiene, ¿no? Además, que las reglas te evocan eso, o sea, te la crees que estás en tu... Sí, en especial por el proceso, ¿no? Te obligan a seguir paso a paso, no te lo puedes brincar y demás. Y eso le aporta el flavor. Sí, la verdad. Creo que es uno de los euros y uno de los worker placement que tienen más flavor. Así es, sí. Sí, pero en el 5, tú pusiste luchador. Yo puse luchador. Ok, luchador es un juego de dados muy sencillito, en el cual estás simulando que estás en una partida de lucha libre, ¿no? Tiras tus dados, inclusive el tablero es un ring tridimensional. Sí. Tiras los dados, tienes los monitos de los luchadores que van a hacer caídas y demás. Una vez que tienes al oponente en la lona, tienes que contar uno, dos, tres. Tienes los cinturones también de miniatura y de cartón que puedes usar para jugarlo. Lamentablemente sí creo que depende mucho del contrato social. Puede ser que alguien nada más esté tirando los dados y realmente no estás haciendo lucha libre, ¿no? Ajá. Estás tirando dados, nada más. Pero creo que esa experiencia con los jugadores adecuados puede ser muy enriquecedora y muy padre, ¿no? Sí, sí, ahí los componentes creo que es la parte que lo hace Bocatío, por ejemplo, como mencionas, el ring. Pero siento que, no sé, con muchos juegos de dados, por ejemplo, pudo haber sido tal vez luchador o tal vez Warriors, Ultimate Warriors, o tal vez King of Tokyo. O sea, como que siento que el hecho de que sea de dados como que te separa un poco. Es una mecánica muy abstracta a mi parecer. ¿Tú qué dices? Sí, estoy de acuerdo, te digo, como tienes razón, el hecho de los componentes es lo que ayuda, ¿no? Lo que le permite al jugador meterse un poquito más, ¿no? Ya pasó la primera ronda, ya traes tu cinturón y las caídas, el estar aplaudiendo, uno, dos, tres. Pero sí creo que en sí sus mecánicas sí es muy básico, ¿no? Es un juego de dados al fin y al cabo. Depende mucho del contrato social. Sí creo que está un poquito débil en ese aspecto. Sí, sí, tienes razón. Pero yo puse Dead of Winter. Entonces, Dead of Winter es un juego colaborativo, tal vez con algún traidor, que aquí es una colonia que está tratando de sobrevivir el invierno de un apocalipsis zombie, ¿no? Entonces, los jugadores tienen diferentes supervivientes que tienen que salir a explorar diferentes locaciones, buscando comida, víveres, armas, para tratar de sobrevivir a este invierno, ¿no? Y va a haber cartas, que eso me parece que también lo hace muy evocativo, que te va contando la historia, ¿no? Las famosas encrocijadas, ¿no? Así es, que de repente ya salió un tipo que te está queriendo extorsionar y tienes que resolverlo, ahora tienes que poner más comida. Entonces, me parece que todo eso le ayuda para que sea muy evocativo el juego. Te metes a una historia. Inclusive tiene lo que nos pasó la otra vez de la carta que se activaba cuando un jugador bostezaba, que nadie lo sospechaba y sucedió y lo hizo todavía un poquito más temático. No hay que crear esas experiencias que te hacen recordar el juego. Aparte, se me hace muy padre porque, aunque pudo haber traído miniaturas, no las necesita y se ahorró eso y da una experiencia de juego muy, muy completa, la verdad. Sí, no los necesita, la verdad. Me parece ya con la parte narrativa de las encrucijadas, con todas las acciones, es que, bueno, aquí hay un dado que te hace daño si exploras, porque, bueno, te puede dar frío, te puede morir de frío o tal vez te atacan los zombies en el camino. Entonces, como que es un riesgo, ¿no? Salir de la colonia es un riesgo. O sea, si tú te imaginas una película de estas, o sea, es fácil meterse, ¿no? En el papel, es lo que me gusta mucho de Dead of the Winter. Y luego, en el número cuatro pusiste Eldritch Horror. Así es. ¿Sabes que yo confundo todas las cosas basadas en Lovecraft? Entonces, ¿puedes recordarme cuál es este? Sí, Eldritch Horror es el juego de mesa que tiene, que es más como un juego de rol, como un pretexto de juego de mesa, ¿no? Es el que puede durar cuatro horas y vas resolviendo eventos dependiendo de donde estés en locaciones y todo parecido a la mecánica que, por ejemplo, ahorita tiene el de Fallout, donde si estás en un lugar, levantas una tarjetita y tienes un encuentro, ¿no? Hace algo similar el Eldritch Horror. Estás en todo el mundo, así es, y cada quien tiene un investigador que está viajando, tratando de resolver casos alrededor de todo el mundo. Cada juego tienes que pelear contra uno de los antiguos y dependiendo con quien estés peleando, vas a ir resolviendo un poco de la historia y cada personaje tiene su deck, ¿no? Bueno, cada monstruo tiene su deck de historia, el cual te va narrando inclusive en manera desordenada en algunas ocasiones, lo cual le brinda mucha rejugabilidad. Si mal no recuerdas, en ese juego no sabes contra quién peleas, tienes que descubrir. No, en ese juego sí sabes contra quién estás peleando. ¿Y por qué lo consideras tan evocativo? Las veces que lo he jugado, siempre, no sé si es gracias al buen diseño del juego o a grandes coincidencias, la historia tiene mucha temática, ¿no? De repente tuvimos un encuentro en el mar y las personas se encontraron un pescador, tuvieron algunas experiencias y todo. La parte de la historia es parecido a lo que sucede con Dero Winter para mí en Netflix Horror. La historia que se va narrando es lo que te permite estarlo metiendo. Aquí hay dos cosas por las que no me parece tan evocativo. Bueno, primero, que estés viajando por todo el mundo como que hace que no sea tan personal, digamos. Así de, ah, pues, toma un babión, lo que sea, así como que no hace para mi gusto, no lo hace tan personal. Pero sobre todo, me parece que no evoca los cuentos de Locke. ¿Recuerdas La monja con escopeta? Sí, sí, tiene sus aspectos. El juego puede ser muy divertido, pero si lo que quieres es evocar un cuento, una historia de Lovecraft, que me imagino eres el objetivo de ese juego, me parece que no lo hace correctamente. Sí, los juegos de Lovecraft han tenido como que ese enfoque, ¿no? Llenose un poquito más a la acción y nada más tomar el hecho de Cthulhu como el pretexto, ¿no? Si les gusta el ambiente, envuelven el juego en eso, te dan un poquito de Cthulhu, te dan un poquito de otros dioses y te van creando la experiencia. Pero tienes razón, el hecho de sentirse como un cuento de Lovecraft, no, no llegas a sentir esa desesperación, esa locura que en algunas otras situaciones podría dar, ¿no? Sí, sí, o sea, tal vez en algún momento cuando estés perdiendo sanidad, como que empiezas a sentir esa parte, ¿no? Que es más Lovecraftiana, pero mientras me parece que es como un juego más de acción, que no va del todo en tono con el espíritu original de los cuentos de Locke, al menos en mi parecer. Obviamente esto no le quita que sea un buen juego, ¿no? No, y que haya gente que lo disfrute, o sea, la experiencia narrativa es muy buena. Sí, sí, sí. O sea, esa experiencia que tuvimos de la monja con escopeta, por ejemplo, nos estuvimos riendo toda la noche de eso. Sí, así es, ¿no? Y bueno, yo en el número 3 puse Flashpoint, este juego de los colaborativos me parece que es el más inmersivo, porque te metes en el papel, no es fácil meterse en el papel de tengo que rescatar a las personas. También hemos hablado ya mucho de este juego, estuve en nuestro top 5 cooperativos. Entonces, me parece que te ayuda mucho el que ese, al contrario de estar viajando por el mundo, como puede ser en Eldritch Horror o en Pandemic, es en un edificio, es algo muy personal, ¿no? Estás tratando de rescatar no personas como en millones de personas, sino a unas cuantas personas que quieres rescatar. Entonces, para ti hubiera tenido un poquito más flavor el Arkham Horror, por ejemplo, que tiene locación en un museo únicamente. Ándale, eso me hubiera gustado, ¿no? Incluso Silent Witch, que es en el poblado de... Ok, ya, 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 el de... Sí, ese tiene la mecánica ridícula de que no puedes compartir información, pero se puede mitigar, ok. Sí. La razón por la que no consideré a Silent Witch, por ejemplo, aquí en México lo encuentras como la sombra de Cthulhu, es que ese es un euro disfrazado, nada más. Sí, 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 así es, pero bueno, sí, me refería a este aspecto, ¿no? Del aspecto global o local. Me parece que un juego que es más local puede ser más evocativo, ¿no? Pero creo que ahí sí dependería del jugador, ¿no? Hay algo, a lo mejor alguien puede disfrutar la experiencia, estoy salvando el mundo por completo, y a alguien le gusta un poquito más la experiencia más contenida, más personal, ¿no? Por ejemplo, Flashpoint, que estoy de acuerdo, creo que es de los juegos más evocativos, el estar peleando con el fuego, estar salvando a las personitas, el encariñarte inclusive con un personaje de quiero salvar al perrito me parece muy bueno. Sí, ciertamente. Ahora, en el número dos, tú pusiste, de hecho, Pandemic Legacy. Pandemic Legacy. ¿Qué es lo que hace tan evocativo este juego para ti? Por encima de Pandemic, ya discutimos un poquito de esto cuando estuvimos entre Pandemic Legacy y Pandemic Normal, creo que la narrativa que surge con los jugadores, la historia que se crea, me parece que te permite meterte, o sea, lo jugamos y era como si estábamos viviendo una película, ¿no? Inclusive en algún punto dijimos, ya lo sabíamos, sabíamos que algo así iba a pasar, por la misma narrativa que tiene. Creo que me parece muy bueno, y me parece que le dio ese toque, ese pequeñito sal y pimienta que le faltaba al Pandemic para hacerlo todavía un mejor juego. Le dio una historia que probablemente ya lo estabas jugando, ya la habías creado tú cuando estabas jugando el Pandemic Normal. Sí, sí, igual, ya pasó tiempo, ya está la temporada dos, pero vamos a tratar de no hacer spoilers para quien no juegue, pero sí, en algún momento sientes como que estás en una película, ¿no? Entonces ahí lo que está evocando me parece es como una película. Así es. Ok, muy bien. Y yo puse en el número dos, Adrenaline. Adrenaline. Lo que me gusta de este juego, bueno, también es un neuro disfrazado, podemos decir, un área control disfrazado también, porque están los jugadores, cada quien controla una figura, y ahí que está tratando de emular, como un first person shooter, ¿no? Pueden ver el video de unboxing que tenemos nosotros. Estás tratando de matar a los otros jugadores para ganar puntos de victoria. Entonces me parece muy evocativo porque las reglas me recuerdan mucho cuando jugábamos un Real Tournament, o ahora recientemente al Quake Championship, o Quake Champions, perdón, me recuerda mucho este género. ¿Qué opinas de eso? La razón por la que no lo siento tan evocativo, el juego me gusta, es bueno, pero creo que una de las cosas que hace el first person shooter lo que es, es el hecho de poderte estarte moviendo, y en el tiempo real estar apuntando y esquivando a los personajes. Sí. Y aquí es por turnos, entonces te puedes mover y sabes que te vas a quedar quieto, te van a disparar y no puedes hacer nada al respecto. Estás más midiendo los riesgos. Sí. Que no te da tanta posibilidad de reacción como te daría un videojuego real. Sí. Y digo, trasladarlo a un juego de mesa también es complicado. Sí, hay turnos en lo que estás pensando, a ver, ataco a él, lo ataco a este mejor, lo hago esto, que sí detiene el juego, lo puede hacer largo, pero de repente ves un arma, ¿no? Y agarras el shotgun y dices, ah, voy a matarlos a todos, ¿no? O el fierce flood, así de... Elementos como esas mecánicas chiquitas que me recuerdan a los videojuegos, ¿no? El revenge shot, de todos esos elementos, me parece que lo evocan muy bien. Sí, yo lo pensé, pero no lo metí precisamente por eso. El hecho de que hagas tu acción y te tengan que esperar, como que rompe la ilusión para mí en ese aspecto. Sí, ciertamente. Y luego, en el número uno, pusiste otro juego de dados, Hit City Road. Cuéntanos de este juego. Ok, Hit City Road. Bueno, hablé de él un poquito en mi top 50. Hit City Road es un juego donde tú estás reviviendo el viaje o la aventura que tuvo un niño durante el apocalipsis zombie, ¿no? Sí. El juego de mesa, la temática es de que es el juego de mesa que ese niño hizo con lo que fue encontrando, tapitas de refresco, credenciales, otro juego de mesa, y todos los componentes se ven destrozados, las cartas se ven viejas, inclusive evocan a otros juegos de mesa, y supuestamente son fotografías que el niño fue tomando, y así vas narrando la historia, ¿no? Cada que lo juegas vas siguiendo un camino, y te permite revivir una parte de la historia que ese niño tuvo en su experiencia. Sí, así es. Ese juego podría ser un juego abstracto de tirar dados, pero son los componentes los que te venden la idea, ¿no? Los que te introducen, o sea, ahí sí, los componentes son totalmente evocativos, tienen mucho flavor, ¿no? Hasta la misma caja está madradona y toda la cosa, ¿no? Así es. El instructivo, el papel en el que viene, me parece que eso es lo que le da el plus, ¿no? Que lo hace el juego que es. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer, porque solo estamos coincidiendo en un juego viticulto. Tú lo pusiste en el número, yo en el 4 y tú en el 13. O sea, más o menos lo consideramos. Te digo, hay algunas cosas de este juego que no me parecen tan... O sea, que son como de worker placement, ¿no? Que no te evocan tanto, por eso no lo puse en una calificación tan alta. ¿Sabes qué rompe la ilusión para mí ahí? El hecho de que tu trabajador se pase un año plantando uvas, ¿no? Y nada más te dé una uva. Pues sí, sí hay elementos de viticulture que me parece te sacan del juego. Incluso las cartas de invitados que te dan algunas habilidades especiales, como que los nombres tratan de meterte. O sea, pues está el experto... El catador que te dan puntos por vino, etcétera, etcétera, ¿no? El constructor que te ayuda a construir un edificio, pero hay algunas acciones que hacen tus monitos que me parece te sacan un poco de esto, ¿no? Sí, me parece que debe estar en la lista, ¿no? Pero quizá no en un punto tan alto, del 3 para abajo yo diría. Ok. Y luego, Dead of Winter contra Luchador. Sinceramente creo que Dead of Winter gana. Luchador es una experiencia muy personal, la verdad. Ajá. Y depende muchísimo más del contrato social, ¿no? Ahora, si te gusta la lucha libre y tus amigos son un poco desinhibidos, creo que se puede disfrutar mucho. Pero sí, como su mecánica base son los dados, creo que sí le pesa un poquito, ¿no? A pesar de los componentes que ayudan a evocar el tema, ¿no? El ring y todo. Pero al final y al cabo nada más es un gimmick, ¿no? Sí. Es el intento de venderte el tema. Sí. Creo que Dead of Winter, por la parte narrativa, tiene muchísimo más peso. Sí, ciertamente. El luchador, bueno, depende de los jugadores más que nada. Y Dead of Winter, con la parte narrativa, te mete, ¿no? Te mete a la historia. Muy bien. Ahora, Eldritch Horror, tú lo pusiste en el número 4. Número 4. Y en cuanto a cooperativos, te pusimos 3, ¿no? En total. O sea, Eldritch. Pandemic Legacy. Pandemic y Flashpoint o Rescate. Ahora, ¿cuál de estos consideras que es más flavor? Ah, además no hablé de mi número 1, Flamrush. Exacto. Ok. Flamrush. En este juego es muy sencillo, un juego familiar. También pueden ver nuestro video de unboxing. Los jugadores son ciclistas, manejan a dos ciclistas que están en una ruta. Y entonces, lo que me parece muy evocativo de este juego, déjame adivinar, el cansancio. La parte del cansancio, o sea, no solo el cansancio, que todas las reglas como que tienen que ver. Quien queda al frente, bueno, se va a cansar más porque está rompiendo la resistencia del viento. O los que quedan un poquito retrasados, les cuesta, o les es más fácil pegarse a los demás porque tienen menos resistencia, ¿no? En las subidas, bueno, te cansas más. Y en las bajadas, pues avanzas mucho más fácil. Entonces, todos los elementos de ese juego me parece que son muy, muy evocativos. Además del arte que evoca como esa época de tal vez... De los 50, 20. Antes, ¿no? No sé, así es. Como, no sé si viste la película de las trillizas de Belleville. No. Me recuerda mucho, vela. Ok. Véanla. Pero, regresamos a los cooperativos. Tenemos... Déjame decirte por qué no considerar a Flame Rush. Creí que sí lo ibas a meter, pero para mí es un juego de administración de recursos y de tu mano y un juego de cartas, nada más. Sí. Sí, al final también la mecánica te separa ahí un poquito. Así es. Me parece como que es tu luchador, ¿no? Por así decirlo. Pero aún así, te digo, hay partes como que sí te... Sí, o sea, tiene su razón de ser la mecánica, ¿no? Sí. Y bueno, que le da la estrategia, ¿no? Pero no es lo que estamos midiendo ahorita en este top 5. Entonces, bueno, si tuviéramos que elegir, o sea, Dead of Winter, pues quién sabe si entre. Pero si tuviéramos que elegir... De hecho, tenemos cuatro cooperativos. Pandemic Legacy, Eldritch Horror... Ah, Dead of Winter. No, Dead of Winter no. Y Flashpoint. Ah, tienes razón. Sí, Dead of Winter, tienes razón. Tenemos cuatro colaborativos. Creo que los juegos colaborativos son también los que más se prestan para este tipo de experiencia, ¿no? Porque es una historia que crea todo a las personas. No es nada más una experiencia privada que tienes tú. Que a lo mejor, no sé, en Eldritch Horror tú puedes estar disfrutando la historia, estar muy metido. Pero para otro jugador puede ser simplemente estarse moviendo y tirando dados, ¿no? Sí, ciertamente. Entonces, ¿cuál de estos nos parece más fuerte en la parte del flavor? Creo que rescataría yo lo que es rescate, valga la redundancia. Flashpoint. Y Pandemic Legacy. ¿Dejarías tú de fuera Dead of Winter y Eldritch Horror? Si tuviéramos que escoger dos de esos cuatro, sí. Si te digo, Eldritch Horror no es un mal juego, pero me parece que en cuanto a cuentos de Lovecraft te puedes sacar de esa narrativa, ¿no? Si tú quisieras una experiencia más de terror que una experiencia de acción, ¿no? Y creo que este juego se centra mucho en tú sentirte como el héroe de la película, ¿no? Exactamente. Y matar a los monstruos y salvar al mundo. Por eso se escala global. Creo que si la persona busca eso, creo que puede ser el juego. ¿Tú rescatarías, dices, Flashpoint y Pandemic Legacy sobre Dead of Winter y Eldritch Horror? Si tuviera que escoger entre esos cuatro los dos, sería Pandemic Legacy y Flashpoint. Creo que de los cuatro, Pandemic Legacy es el que más acerca estar viviendo una aventura, estar viviendo una película y tú ser el protagonista y los eventos. Y de los cuatro también, la que da la experiencia un poquito más íntima, que te permite meterte más en el tema sin importar si te gusta. En tu papel, ¿no? Así es. Si te crees que eres bombero, que tienes que ir a apagar el fuego, que tienes que salvar a las personas. Creo que esos dos son los que rescataría por encima de Eldritch Horror o Dead of Winter. Ok, sí, Dead of Winter, bueno, yo lo puse en el 5, pero ahorita que estamos hablando de él, no sé, me parece también como esa parte de contar una historia también. Creo que la parte narrativa, este es el más fuerte. Pero al final de cuentas, pues también es un juego que usas dados, ¿no? O esa parte de los dados, que también es, que te puedes sacar del juego, ¿no? O que te puedes morir en un momento, que lo hace más débil. Entonces creo que puede quedar fuera. Y vamos a ver, Pandemic, dices tú, y Flashpoint. Creo que sí los podemos meter. Entonces, si incluimos a estos dos juegos cooperativos, nos queda espacio para dos juegos y tenemos tres todavía. Tenemos Flame Rush, tenemos Hit Zero y tenemos Adrenaline. A ver, de estos, ¿cuál te parece el más débil? El más débil, sinceramente, yo creo que Flame Rush. Ok, mi número uno. Sí, porque me parece que es un juego de cartas nada más. O sea, creo que la parte evocativa es el hecho de que tú estás haciendo ya la relación, ¿no? Cuando sabes un poco de ciclismo, de que el que va más adelante se cansa y demás. Pero si nadie sabe de ciclismo y se pone a jugarlo, se queda en un juego de cartas. En cambio, todos los demás que tenemos, creo que aunque no han hecho nada, permiten evocar un poquito. Ahora, también creo que Adrenaline y Hit Zero tienen sus detallitos, ¿no? Adrenaline, como te dije, el hecho de estar de acción por acción me saca de la ilusión. Y Hit Zero creo que sin los componentes no tendría el mismo peso. Entonces, creo que están esos puntos a evaluar. Para ti, ¿cuál sería el más débil? Está difícil en estos puntos. Probablemente Hit Zero un poco. Aunque, bueno, también me gusta la mecánica. Bueno, porque cada superviviente tienes un dado, o sea, como que todos... Te permite pelear, ¿no? Están atacando. Así como, bueno, ya somos cinco, ahora estamos peleando contra eso. Espero, tenemos que darles de comer o no sé qué tanto. Es como el pretexto, ¿no? De la mecánica y lo mismo que sucede en Flame Rush, ¿no? Tienen los pretextos. Entonces, si vamos a justificar esas mecánicas, Adrenaline, ¿por qué te gusta? ¿O por qué lo dejarías por encima de alguno de esos dos? Entonces, si tuviera que elegir Adrenaline sería por... También los componentes me parecen muy bonitos. Las miniaturas están muy bonitas. El tablero me recuerda también a los videojuegos. O sea, también es algo que el arte, no solo la mecánica, el nombre de las armas, como que también te lo venden, ¿no? Esta parte que estés recogiendo o que recojas las municiones como en un videojuego o las armas. Esa parte de las armas, ¿sabes? También que me saca de la ilusión de que cuando matas a alguien no puedes recoger el loot, por así decirlo. Sí, que hasta eso tiene el de Frag, ¿no? Así es. El que daba la pila con armas, sí. Pero Frag me parece muchísimo más complicado de lo que debería. Muy lento también. Pero divertido también en la parte cuando tiras 20 mil dados. Pero bueno, no está en el top 5. Sí, entonces tenemos que eliminar uno de esos tres. O alguno de los tres que ya creímos que pasó, que es Viticultor, Pandemic Legacy y Flashpoint. Yo todavía sigo respaldando esos tres juegos. No sé tú cómo lo veas. Ok, está bien. Entonces, ¿cuál dejamos de fuera? Creo que por como estuvimos justificando las mecánicas, el hecho de que, por ejemplo, en Hitzee Robocast Superviente te da un dado, el hecho de que el deck es el estado físico del ciclista, por ejemplo. Creo que tienen todavía un poquito más peso de hilación entre mecánica y flavor que, por ejemplo, Adrenaline, ¿no? Creo que Adrenaline es un buen juego, pero me parece que primero hicieron el tema y luego le intentaron meter las mecánicas para cubrir ese tema, ¿no? Ok. Sí, y que puede haber mucha parálisis de análisis, ¿no? También. Así es. Y creo que todos los demás juegos se desarrollaron las mecánicas al mismo tiempo que se fue desarrollando el juego, ¿no? Y eso permite una buena hilación entre mecánica y tema. Ahora el problema es el orden. Bueno, ¿cómo ordenamos esto? Tenemos Viticulture, Pandemic Legacy, Flashpoint, Flamme Rouge y Hitzee Robocast. Creo que mi... va a parecer raro, pero creo que los más débiles son nuestros número uno. Tanto Flamme Rouge como Hitzee Robocast creo que son los más débiles en ese aspecto, no tienen tanta narrativa y dependen mucho de algunas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, Hitzee Robocast depende completamente de los componentes, mientras que Flamme Rouge depende completamente de que el jugador haya la hilación entre mecánica y flavor, pues. Sí, sí, y además son los más sencillos, para bien o para mal, son de hecho los más sencillos. Entonces, ¿cuál de estos te parece todavía mejor? ¿Hitzee Robocast o Flamme Rouge? Voy a decir que Hitzee Robocast, desde la caja, te está vendiendo la idea. Por toda la experiencia envolvente. Entonces tenemos nuestro cinco y nuestro número cuatro. Ahora, ¿sabes qué es lo que estoy pensando? Que creo que nuestro número uno debe ser viticulto. ¿Por qué? Porque los dos lo incluimos. Ok. En la parte de que tienes tu viñedo, que puedes hacer crecer tu... Ves crecer tu viñedo, desde la herencia de tus papás, si juegas con la edición esencial, ves crecer todo tu plantillo, ves haciendo tus vinos, haciéndose añejos, ¿no? Cada año se va volviendo añejos, se van haciendo más valiosos. Y Pandemic Legacy y Flashpoint están esas dos perspectivas que dijimos. Tienes la parte muy personal y la parte heroica de salvar el mundo. Salvar unas cuantas personas o salvar el mundo. Que como mencionamos ahorita, ahí depende del jugador. Además, ¿sabes qué? Creo que viticultor tiene como que ese sentimiento de que el diseñador tuvo cariño, tuvo amor al diseñarlo, ¿no? Porque creo que él quería hacer un juego de hacer vinos. Y descubrió la mejor forma de hacerlo. No el hecho de, tengo este worker placement, ¿qué tema le pongo? Y creo que de ahí nace ese conjunto, esa armonía entre las mecánicas, la secuencia de las mismas mecánicas y el flavor. Sí, estoy de acuerdo. Creo que viticultor, aparte de que tú y yo lo incluimos, debe estar en el número uno. Ahora, de los dos cooperativos, se me hace que el mejor, por la parte narrativa, estás contando una historia, es Pandemic Legacy. Entonces, aparentemente, tenemos ya... Sí, que sin el aspecto de Legacy, creo que Flashpoint ganaría, ¿eh? Sí, sí, creo que sí. Pero el aspecto de Legacy y esa trascendencia, creo que le da ese escaloncito nada más. Estás contando una historia. Entonces, ya tenemos nuestro top 5. Top 5 de juegos temáticos. Entonces, si lo que les encanta es el tema, aquí viene el número 5. El número 5, Flamrush. El número 4, tenemos a Hits at a Row. Número 3, Flashpoint. Número 2, Pandemic Legacy. Y en el número 1, Viticulture. Viticulture, que ya se llevó por segunda, un primer lugar en nuestras listas. Sí, ciertamente. Muy buen juego. Prueben estos juegos. Si les gustan esos juegos, en los de la mecánica, va con el tema, prueben uno de estos. Estos son los que tienen que probar. Cuéntenos cómo les va y cuéntenos también cuál es su juego que más experiencia les ha dado, que más sienten a gusto con el tema, etcétera, etcétera. No olviden darle like, compartir y desde luego seguirnos en Facebook y en nuestras redes sociales. Hasta luego, hasta luego.